No me digas más Te dejo aprender que usted no puede ser mi amante De todo jurar que si no llega a enamorarte Solo te mirar para evitar que alucinarse Tomas a pensar cuando el muchacho de su edad lo besará Pide alrededor o tiene el nudo por delante Usted es mi joven y chacha ¿Qué haría entre mis brazos si apenas sabrá besar? Usted es mi joven y chacha Y yo se me aboré tanto Que no quiero hervirla más Agua marina Déjame jurar que si no llega a enamorarte Solo te mirar para evitar que alucinarse Tomas a pensar cuando el muchacho de su edad lo besará Pide alrededor o tiene el nudo por delante Usted es mi joven y chacha ¿Qué haría usted entre mis brazos si apenas sabrá besar? Usted es mi joven y chacha Y yo se me aboré tanto Que no quería más Y para mi gente de chincha Una de campeones Agua marina Agua marina Agua que sí Estas mi joven y chacha ¿Qué haría usted entre mis brazos si apenas sabrá besar? Usted es mi joven y chacha Y yo se me aboré tanto Que no querría más Usted es mi joven y chacha ¿Qué haría usted entre mis brazos si apenas sabrá besar? Usted es mi joven y chacha Y yo se me aboré tanto Que no querría más Buenas músicas Excelente ambiente Para un público generoso que se brinda Aquí en Chincha Los amigos de A y C ¿Qué haría usted entre mis brazos? Gracias.